Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy martes, día 2 de abril del año 2024. Les traemos las noticias de actualidad como cada día de nuestro municipio. Comenzamos. Cada día 2 de abril se conmemora anualmente el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha que se lleva celebrando desde el año 2007. Esta fecha surgió con el objetivo de poner de manifiesto la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del aspecto autista, también para promover su participación en la sociedad. Todavía hoy el autismo es desconocido por gran parte de la población y esto repercute negativamente en el día a día de las personas con TEA. Es por tanto necesario informar y concienciar sobre el colectivo para una verdadera inclusión y el ejercicio efectivo de sus derechos. Y ese es el objetivo de este spot informativo realizado desde el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de Radio Televisión Mogán y la participación de Gisela Martín, Naira Ramos, Tania Alonso y Xavi Martín. El autismo puede ser el niño que está aislado en una esquina balanceándose, como también el que se saca una carrera médica, como el que puede mantener una conversación y el que no puede comunicarse. El autismo es todo ello en sí, no hay que catalogarlos ni encasillarlos. Y sobre todo entender y saber que hay otro tipo de mirada en el mundo y no la que nos han enseñado aquí para atrás. Que todos podemos estar incluidos en el mismo sitio y que el autismo no se pega, sino que es una condición de vida, que otros niños tienen una visión distinta, pero que tienen capacidades igual que el resto. El autismo, una de las cosas que me ha enseñado es ver lo difícil que es para un padre o una madre o la familia el poder comunicarse con sus hijos o sus hijas. Y que lo que tenemos que hacer la sociedad es leer un poco más y acercarnos mucho más a todo lo que tenga que ver con la diversidad. Y probablemente comprenderemos muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, que a veces juzgamos por falta de conocimiento. La sociedad hay que educarla, hay que educarla. Hay que educar al cole, sobre todo con temas de recursos. Los niños no son todos iguales. Decirle especial, pues no creo que sea la palabra, la palabra es adaptación. Hay que adaptarse. Hace falta información y formación. Las principales características que demandamos o que necesita un niño autista es, sobre todo, educativa, la formación de los profesores, de los campos en especial, ahora que los padres y madres que necesitamos seguir trabajando, que tenemos que seguir trabajando, no tenemos un campo o hay muy pocos campos con personal adecuado. Ese personal también lo echamos en falta en los clubes o actividades deportivas. Y las educativas, por ejemplo, hoy en día, gracias a Dios, hemos conseguido de la mano del Ayuntamiento de Moán, junto con los padres y madres de niños con autismo, niños TEA, la primera aula en clave en el municipio de Moán. Tenemos que ir todos de la mano, desde estamentos oficiales, educativos, sociales, para que este tema cada vez vaya siendo más común y los niños vayan ganando una mayor calidad de vida, como está pasando y sucediendo aquí, hoy en día, en el municipio de Moán. Vuelven las Jornadas de Educación a nuestro municipio por tercer año consecutivo. Se celebrará en este mes de abril y abordará, principalmente, la salud mental y la educación. La Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Moán organiza la tercera edición de las Jornadas de Educación, que en esta ocasión ahondarán en la salud mental. Pedro Martín Embarrajón, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, estará al frente de estas charlas bajo el título La Importancia de la Salud Mental en la Educación. La primera de las sesiones tendrá lugar el martes día 23 de abril a las cinco y media de la tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín. Aquellos interesados deberán retirar las entradas en agendamogan.es. La segunda sesión será el miércoles 24 a las tres y media y será para profesionales del ámbito educativo en el IES Arguineguín, Lidia Pulido. En el mes de abril contaremos con las terceras Jornadas de Educación. En esta ocasión tendremos a Pedro Martín Embarrajón Morán, que es el director nacional de la Red de Psicólogos en cuanto a prevención del suicidio. Se desarrollarán el próximo 23 y 24 de abril. El 23 estará dirigida a todas las familias y se hará en el Centro Polivalente de Arguineguín y el 24 será en el IES Arguineguín, dirigida a profesionales. Para poder asistir se requiere la retirada de entrada en agendamogan.es. La asistencia es completamente gratuita. Si es cierto que deben reservar las entradas para poder asegurarse la asistencia a dichas jornadas e invitarles a todos a que participen, ya que son unas charlas bastante enriquecedoras. Hemos decidido volver a contar con Pedro, ya que con las charlas que tuvimos el año pasado que se metieron tanto en los centros escolares como en el Mocan, que se hizo de manera abierta para todos los públicos, tuvo bastante aceptación. Fueron charlas que tuvieron bastante éxito, la gente salió muy contenta y creemos que si algo funciona tenemos que seguir trabajando en esa línea para poder contribuir y aportar nuestro granito de arena a una problemática que hay en la sociedad como es la salud mental. Las escuelas artísticas de Mocan y la Escuela Municipal de Música de Terror celebran juntas el Día Mundial del Teatro esta semana. Con motivo del Día Mundial del Teatro, las escuelas artísticas de Mocan y la Escuela Municipal de Música de Candidito de Terror organizan un evento mañana miércoles día 3 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural del Mocan del Casco Histórico Mocanero. La entrada es libre hasta completar aforo. El alumnado del aula de teatro de las escuelas artísticas interpretará sobre el escenario grandes y reconocidas escenas del Teatro Universal pasando por autores como Federico García Lorca, William Shakespeare o Sergi Belbel, entre otros. Por su parte, la Escuela Municipal de Música Candidito de Terror presentará una obra de creación propia titulada El Hotel y dirigida por John Arraes. Soy Abraham Santa Cruz y les quiero invitar a que mañana vengan con nosotros a celebrar el Día Mundial del Teatro al Centro Cultural del Mocan, en la Plaza del Pueblo de Mocan, a las 7 de la tarde. Vamos a estar celebrando el Día Mundial del Teatro con todos los alumnos de teatro tanto de las sedes de Arguineguín, de Mocan y además se unen con nosotros las escuelas artísticas de Terror. Así que les invitamos para que se lo pasen bien una tarde divertida, que van a poder ver a los alumnos disfrutar con las grandes obras de teatro de la literatura universal y les esperamos a que vengan. Y además quiero aprovechar este momento para invitarles a los adultos del municipio a que vengan a aprobar una clase que estamos ya preparando. Vamos a preparar ya el fin de curso y me hace falta adultos. Así que les invito a que vengan a pásárselo bien. Pueden venir un día sin ningún tipo de compromiso porque me hace falta adultos. Y quiero, te quiero a ti. Así que vente, vente a probar. Soy Jonas Raez, actor y profesor de teatro de la Escuela Municipal de Música Candidito de Terror. Les quiero invitar a acudir este miércoles 3 de abril a las 7 de la tarde al Centro Cultural El Mocan para conmemorar junto con las escuelas artísticas de Mocan el Día Mundial del Teatro. Y si pueden, el 4 de abril, el jueves, estaremos en el Centro de Mayores de Terror a las 7 de la tarde también haciendo este encuentro Mocan Terror, Terror Mocan para disfrutar de todo lo que nota el teatro que es muchísimo. Les esperamos. Deportistas de 27 países disputarán el título de la Amphi Challenge Mocan Gran Canaria 2024. El Amphi Challenge Mocan Gran Canaria ya tiene más de 400 inscritos para este 20 de abril, una cita que contará con triatletas venidos de todo el planeta con 27 países representados. Aunque el único triatlón internacional de Gran Canaria repite como prueba inaugural de temporada entre los triatletas, no serán los únicos en colocarse en la línea de salida en la pelea por el título. La lista de inscritos en este momento ya tiene confirmados deportistas de cuatro continentes con países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. La cabeza que no fallan a la cita con un gran ejército de corredores a los que suman representantes de todos los rincones del planeta. Esta prueba con acento canario y de alma internacional se consolida como uno de los triatlones con más triatletas pro del mundo. Con más de 40 profesionales del triatlón mundial confirmados, la prueba Gran Canaria mantiene la lista de inscritos aún abierta con la seguridad de seguir recibiendo a lo más granado de este deporte en su cuenta atrás. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles. Comenzamos con el archipiélago canario con esa presencia de nubosidad, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas, como pueden ver en el mapa, cielos poco nubosos o despejados en la jornada de mañana, excepto algunos intervalos matinales en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas tenderán a aumentar levemente en la jornada de mañana y el viento será principalmente de componente noreste, siendo más intenso a últimas horas del día también en Lanzarote y Fuerteventura. Pasamos a la isla de Gran Canaria con esa presencia de nubosidad, como veníamos diciendo, en esa zona norte de la isla, norte y centro, en el resto de zonas donde tenemos prácticamente cielos despejados. Las temperaturas también subirán levemente en la jornada de mañana. El viento de componente noreste será de flojo a moderado, siendo más intenso en la vertiente noroeste y sureste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, lo pueden ver, prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana, una temporada, un día bastante primaveral, con temperaturas que girarán en torno a los 25 grados de máxima y 15 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también en la radio todos los días a partir de las 12 en directo. Nosotros volvemos mañana con más información. Disfruten de lo que queda de día y sean felices. Gracias por ver el video.